¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Cristo escogida, al instante y asiente que sube, como la esposa de Cristo escogida. Y volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando, saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su canto. Saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su canto. Y volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando, saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su canto. Comparte el video, bendiciones a cada uno. ¡Aleluya! Mi Jesús viene pronto en las nubes, ¡Aleluya! Al contrazo, su fiel y prometida, ¡Aleluya! Cuando estén en las puertas del cielo, la bienvenida de Él a el Padre Eterno. Allí verán cara a cara, y sin velo, el rostro santo de su Padre bueno. Allí verán cara a cara y sin menos, el rostro santo de su Padre bueno. Y volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando. Y volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando. Y volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando. Y volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando. Estar pendiente de las transmisiones de la iglesia, gloria, llamanente fiel. Se viva.